... ...nos colamos en la sesión de fotos del catálogo... ...Eugenio Recuenco crea una sesión especial de arte... ...para la ocasión... ...una atmósfera especial, claroscuros... ...los trajes como obras escultóricas... ...aquí no hay Photoshop... ...sólo paneles que se mueven... ...techos y una luz única. Para verla ya está en la exposición... ...vas a ver las obras... ...y los trajes in situ ¿no?... ...aquí era un poco crear... ...darle un paso más allá... ...a la hora de no solamente mostrar... ...sino intentar mostrar, enseñar... ...contar una historia... ...bueno Manu los ha hecho pensando... ...en los artistas en cada país... ...ellos los ha interpretado de una manera... ...que al final vuelven y sorprenden ¿no?... ...porque es otra cosa cada... ...luego al final no es el país sino es el artista ¿no?... ...y yo bueno pues sin... ...viendo el resultado intento un poco darle... ...y sabiendo de qué país es cada uno... ...pero sobre todo lo que manda es la... ...es la pieza ¿no?... ...la obra de arte es la que te condiciona... ...el entorno. ...el arte y la moda unidos... ...en un mismo soporte, el traje... ...un nuevo lenguaje artístico... ...para transmitir también valores... ...los de una Europa unida y en armonía. ...los de unidad... ...los de unidad... Gracias por ver el video